Viernes 10 de Mayo Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafía. Proverbios 27.11 Joven, hasta ahora has estudiado mucho la Biblia, quizás durante años, y eso te ha convencido. De que es la palabra de Dios. Pero lo más importante es que conoces y llamas al autor de ese libro sagrado. Amas tanto a Jehová que tomaste la decisión de dedicarle tu vida y bautizarte. ¡Qué bueno que lo hiciste! Seguro que antes de tu bautismo pasaste por situaciones que pusieron a prueba tu fe. Pero vendrán otras a medida que creces en sentido espiritual. Satanás intentará que se enfríe tu amor por Jehová y que te alejes de él. Efesios 4.14 No dejes que se salga con la suya. ¿Qué te ayudará a ser leal a Jehová y a cumplir con tu dedicación? Tienes que seguir progresando, es decir, avanzando hacia la madurez cristiana. Hebreos 6.1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!